¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. ¡Feliz miércoles ombligo de semana! Bienvenidos a dos horas de excelente música, información y cotorreo con las, con las que amiga, con las más chifladas. Relocas también, no, las relocas, ¿no? Más vale las retocadas. Compito que petaca, ¿no? Ándale. Ay, le doy la muñeca, le doy la nena. La guayaba y la tostada, como ustedes nos quieran decir. Vamos a comenzar con las noticias que a la gente le valen, córrela, ¿qué le importa? Oigan, J-Lo, al parecer, ya superó a Ben Affleck. Apareció públicamente y mostró una actitud bastante positiva y se le ve bastante feliz. ¡Qué buena onda! Bad Bunny asegura que hacer un disco no es para todos los artistas. ¡Auch! Se descubre que la argolla del sol de México, del guapísimo, inigualable. Sí, J-Bájale, bájale, bájale. Dicen que no es de matrimonio, finalmente. Ya puedo dormir tranquila, ¿viste, Lore? Nina El Conde recibe cientos de críticas por cambio de imagen. Ah, unas semanas atrás se le vio un poco diferente, pero ahorita ya ni se parece la bombón asesino. ¿A quién le importa? O sea, te voy a enseñar la foto en estos momentos, Laila, la nena. Es que es otra, o sea, ni con el filtro, güey, nos cambia tanto las facciones. Claro, muchos decían que estaba utilizando filtros de más, pero no, realmente ya es así como aparece. Y, o sea, ella es muy bonita, o sea, era muy bonita, ¿no? Es hermosa. Era demasiado guapísima. Digo, ahorita también, pero creo que ya se ve un poco más diferente, a eso me refiero. Se ve diferente, pero mira, al final de cuentas, si la gente se quiere hacer unos cambios, necesitas ver diferencias para verte igual, pues, ¿pa' qué te haces cosas? Eso sí, amiga, no lo había pensado, sí. Y antes de darle play a la retumbada, ay, ya, ya quiero escuchar a Lore esa canción que nos pone más locas de lo que estamos. Se los pone a decir. ¡Bierro, pari! ¡Eso, Merito! ¡Bierro! Saludos a la gente que nos escucha en Chicago. Oye, yo cómo tengo ganas de ir a Chicago, viene una sorpresa muy buena. No se la pueden perder. Oye, que también estén bien atentos en las redes sociales de La Repegada, Lore, porque ahí les vamos a platicar más o menos de qué se trata. También saludos a toda mi gente hermosa de San Antonio, de Houston, de Dallas, de McAllen. Les mandamos un abrazo a mi gente hermosa de Austin, ¿de dónde más tenemos, Lore? De Phoenix, de San Francisco, San José, también de Las Vegas, de Los Ángeles. Los queremos retear tú. Y gracias por escuchar a Las Repegadas. Y porque aquí también abunda la buena onda, la buena noticia, las buenas vibras. Con la nena y la muñeca, es momento de darle la bienvenida a Pache, 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 a la buenota. Viene acompañada de la nena radio. O sea, los dos en conjunto son una misma. Wow, wow. Amiga, ¿qué te tomas? Se ve que me quiere mi amiga Lore la muñeca, pero bueno, en fin. Se ve que quiere una michela. Sí, yo lo sabía que ibas por ese lado. Oye, qué bonitos son los festivales escolares, ¿te acuerdas, Lore? Ay, sí. Cuando estábamos en México, eso es súper padre. Yo no dormía para que no se me caigan los caideles. Los caideles, luego que las trenzas y los peinados y todo lo que nos hacían nuestras mamás. Justamente esta mamá ya tenía absolutamente todo listo, pero ¿qué crees? La temática era de que los padres, o sea, las mamás en particular, tenían que hacer un baile con las hijas. La mamá de esta pequeñita hermosa se empezó a sentir mal, le dolía mucho la cabeza y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder, de verdad, me siento muy mal. Y la niña, ¿cómo voy a quedar solita? Pues si no, el papá dijo, yo voy al rescate. Hija, papá, pero tú sabes bailar. No, pero voy a hacerlo posible, yo voy al rescate. Total, el papá pasó enfrente de todos, Lore, le estoy enseñando la imagen ahí a Lore. Qué bonito. La niña, o sea, hazme cuenta que el papá estaba imitando y seguía todos los pasos de la chiquita. Que por cierto, qué buen ritmo y flow tiene la pequeñita, ¿eh? Mejor que Lore en la muñeca, sí. Ay, que nosotras, sí. Oye, pero el papá se puso las pilas, digo, no le dio nada de pena, al contrario, se sentía súper orgulloso. Y dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito que estuvo presente en ese momento tan importante y que no la dejó sola, porque muchos padres, hombres, dicen, oh, qué vergüenza. No, no, no quiero, o sea, me muero la vergüenza. Dice, papá, digo, pues me la aguanto, pero voy a estar aquí por mi hija. Y mira, aparte de papá, se ve papacito tan guapo, señores. Ay, Lore, la muñeca. A ver, Lore, la muñeca, no entiendo, ¿qué le pudo haber pasado a esa tiktoker al comer un camaroncito? Con un inocente camarón, amiga. ¿Qué pasó? Es que esto pasó allá por China, donde ya ves que son muy exóticos con la comida. Ah, sí, güey. Se los comen vivos los animales prácticamente. Entonces eso fue lo que pasó. Pulpos y todo, ¿verdad? Sí, pues bueno, esta mujer estaba literal en una comida callejera. Se ve muy, muy sabrosa la comida, que por cierto, ya me dio hambre. Pues bueno, el camarón vivito y coleando la ataca, ataca el influencer. Se le preñe de aquí. ¿Se le prendió? Se le prendió, pues, perdón, si es cierto, no le embarazó. No, no, yo dije, espera, 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 ¿por dónde andaba el camarón? Tuvimos un camaroncito justo al año de casa. No, sí, qué camarón tan mañoso. Le prendió de la muñeca. La mujer dijo, ahorita me lo empiezo a quitar. Estaba en vivo, estaba haciendo un tiktok en vivo. Y dijo, ay, disculpen, déjeme, quito el camarón. Total, amiga, de que no se pudo quitar el camarón, se la tuvieron que llevar en la ambulancia. Con eso te digo todo porque el camarón... ¿No la soltaba? No, no la soltó y le dañó, le lastimó bastante, le sacó, o sea, yo creo lección aprendida, jamás volvió a hacer. ¿Cómo se van a comer eso en vivo? Son comidas exóticas, amiga. Pero no, Lore. Mira, pues, a mí sí me dan unos camarones, yo sí me los como el chipotla. No, vivo, no, amiga. Es lo que te digo, o sea, yo creo que ella jamás volvió a hacer eso. ¿Y por qué hay necesidad de comérselas? ¿Qué animal te has comido exótico, amiga, tú? Ay, exótico. Estamos hablando de comida. Ay, mira, ya sé, ya sé. Al perrito bonito. Dejémoslo así. Y se ha llegado el momento de darles las noticias deportivas con las más inexpertas en deportes. Claro. La nena y la muñeca. A ver, amiga, adelante, por favor. Oigan, se retira Luis Suárez, Lore. Sí, va a jugar su último partido con la selección uruguaya. Y después de 17 años de carrera, haciendo 42 partidos y 4 mundiales, pues sí, Luis Suárez ya le dice prácticamente adiós a la camiseta celeste. Y el último encuentro, como les menciono, será en el partido de Uruguay y Paraguay, que será este viernes 6 de septiembre. Uno de los grandes, bueno, pues definitivamente ya se retira. No, fíjate que me da mucha tristeza porque definitivamente de los mejores jugadores es el mejor amigo de Messi, ¿verdad? Creo que tiene buena relación, sí. Sí, pues bueno, Uruguay y Argentina se dan muy bien. Yo les voy a hablar de mis queridas chivas. ¡Arriba las chivas! Ay, ya está bien tardado, amiga. Es que miren, Roberto Piojo Alvarado está catalogado como uno de los mejores volantes o extremos del fútbol mexicano. Y como una pieza inamovible para el equipo de Fernando Gago, las chivas, mis chivas del Guadalajara. Entonces están por extenderle el contrato por un largo periodo luego de que ya cumplió 100 partidos con la playera de las chivas. Así que bien merecido porque la neta el Piojo metió a gol el fin de semana. ¡Andan imparables mis chivas, amiga! Y los de la América se les acabó internet el fin de semana pasado, ¿verdad? Ya regresamos más adelante con más chivesitos especuliando. No se despeguen de las re pegadas. A ver, ¿qué onda con Gavito Ballesteros? Que estuvo regalando que es mejor que la comida. ¡Hello, Lore! ¡Qué bueno! Es mejor que la comida. Para traer a la nena no hay nada mejor que la comida. O sea, eso es inigualable, inevitable, indiscutible, ¿ok? Pero para lo de la muñeca, pues también, mira, no todo, no solo de pan vive el hombre, amiga. A ver, a ver, cuéntanos, ¿qué regaló? ¿Por dónde va? ¿Por qué esos ojos que tienes? Ay, amiga, es que Gavito Ballesteros regaló en un concierto que fue como invitado de Natanel Cano una pulsera cartier nada más y nada menos que un fan. Es que resulta ser de que estaba muy efusivo. O sea, estaba muy efusivo y aparte como que muy clavado con ese fan. En una de esas se agachó, lo saludó, hizo un movimiento medio extraño con la mano y se le cayó la pulsera. Total de que la agarró, creo que el de seguridad, se la dio a Gavito y dijo, no, no, dásela a él. Ah, qué buena onda. Y entonces el de seguridad como que, ¿qué? Y la agarró a Gavito, o sea, que se la des a él y se le dijo, te la regalo. No manches. O sea, uno que no sabe de marcas, cuéntanos cuánto más o menos anda esa pulsera. Mira, es que hay varios precios, amiga. O sea, mira, la más baratita te cuesta y la más barata, sí, porque ya viste y compraste lo más barato a Cartier, unos 800 dólares. Bye, bye, bye. Bueno, está bien, la vendo y me voy de viaje. Mira que sí, sería muy buena opción, amiga. Claro, amiga. Hay que empeñar las cosas en esta vida. Yo no la quería para usarla, de hecho. Yo también la quería para venderla. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca, al Podcast de las Repegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Cierro! En el podcast del Bueno, La Mala y el Feo, pariente. ¡Puro show! Sigue escuchando el Podcast de las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Se ha llegado el momento del drama, la radionovela Calima. No, no, es Casos de la Vida Viral. Sí. Ustedes acomoden sus nachitas si van ya de regreso a casita o si van rumbo al tercer turno. Miren, acomódense que aquí la encargada de narrar el drama del día de hoy es Laila. La nena. A ver, amiga, tú también acomodad, por favor. Claro, amiga. Ya está abriendo la carta. Mira. OMG. Oye, se te ve cara de impresión. ¿Qué pasó? ¿Qué te llegó? ¿Qué pasó? Pues es justamente esta mujer que tenía años con su novio. ¿Por qué? O sea, ya. Ya, ya quiero pasar el resto de mi vida con él. Pero nada más como que se está tardando en hacer la propuesta. Claro, o sea, no se está tardando este hombre en proponerle matrimonio. Ella dijo, ya no le quiero dar más vueltas al asunto. Es el hombre de mi vida. Yo lo amo completamente. Pero yo no sé por qué fregado no me pide matrimonio. En fin. Se fue a trabajar el novio. Regresa. En lo que se fue a trabajar el novio, ella prepara. Le decora increíble. Hace la habitación con globos, pastelitos, cupcakes. O sea, una cosa súper romántica. Florecitas por todas partes. Y dice, ¿sabes qué? Este es el momento. No importa. Yo me voy a venta y le voy a proponer porque yo quiero pasar el resto de mi vida con él. Total, llega el novio. Abre la puerta, Laura. Esa puerta está mejor rechinando. De limpio. Parece la gruna. Ándale. Abre la puerta. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Y ella, mi amor. Sorpresa. Surprise. ¿Cuál sorpresa? ¿Por qué gastaste un chorro de dinero en esto? Le empezó a reclamar, güey. Y ella le dijo, a ver, a ver, espérame. O sea, es una sorpresa. No sé lo que es una sorpresa. Pues sí, obvio, pero estás gastando dinero que no tenemos. Espérame. Es que es algo muy especial. ¿Por qué? Porque yo te quiero preguntar si tú te rodea. Ay, no. Quieres ser mi esposo. No, no. Pues yo no estoy listo para casarme ahorita. Él muy desgraciado, Lore. Así es. La votó, Lore. Le dijo, ¿sabes qué? Absolutamente no quiero casarme, no quiero compromisos, somos novios y demás. ¿Y por qué gastaste? Le seguía reclamando. Yo que ella, mira, salía pero corriendo y disparada ahí. Dime, por favor, que ahorita está soltera ella. Fin de la historia. No sabemos qué es lo que pasó, amiga. Nos quedamos con esas ansias. Entramos de lleno al Cultivate, amiga. Cuéntanos cuál es el mejor nombre para mujer. El nombre de mujer más bonito y popular del mundo mundial, de acuerdo a un estudio, es... Lorena, ¿verdad? Lorena, la... No, 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 amiga, no. Ah, yo dije que sí. Te estoy lloreando, déjame decirte. Me engañaste. Te engañaste. Me engañé. Te engañé. Te mentí, amiga. Ok. Iba a cantar la demanda de Miguel, pero se me fueron los cables. Bueno, se llama Sofía. Ah, la Chopis. Sí, la Chopis, Sofía. La Chopis, según estudios científicos, es el nombre para niña más bonito del mundo. ¿Y en qué se basaron para hacer esta prueba en la Universidad de Birmingham? ¿De dónde? Ay, tú me entendiste lo que dijo. De bien lejos allá. Se basaron entre los sonidos y las estructuras de nombres populares en aquí en los Estados Unidos y también en Reino Unido. Eran, pues, algunos de ellos. Oye, hablando de Reino Unido, ya justamente también se lleva a cabo esta lista y sobre todo como el mejor nombre según la ciencia. Y también la manera en que se pronuncia es Sayan. Sayan con Z, con Z. Sayan encabezó la lista de nombres de niños más bonitos. Y el mejor según la ciencia. O sea, la ciencia también tiene que ver en los nombres. Yo no entiendo por qué no estuvo Laila, por qué no estuvo Lorena, por qué no estuvo José, el Pepe. Me queja en ese estudio, amiga. Yo también. Vamos a hacer uno nosotros. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Por qué no? ¿Qué dijiste, amiga? ¿Quién te quiere, Lorena, muñeca? ¿Quién te quiere, amiga? Bienvenidos. A todos los que ya se reincorporaron, de nueva cuenta la chamba, dobletear turno. Ahora sí que a recuperar todo lo que el fin de semana gastamos. Vamos a comenzar con las noticias que a la gente le van en gorra. ¿A quién le importa, amiga? Chútatelo. José Manuel Figueroa prepara homenaje al rey del jaripeo Joan Sebastián con una gira en compañía del Chapo de Sinaloa, en donde van a rendir este homenaje. ¿A quién le importa? La cantante Camila Fernández reconoció y agradeció el impacto de Peso Pluma en la industria, pues afirma que su contribución al medio hizo que mucha gente a nivel mundial volteara a ver a México. ¿A quién le importa? Natanael Cano fue captado de la mano con una misteriosa chica. ¿Será que ya dejó la soltería? ¿A quién le importa? Pepe Aguilar confirma que a él le tocó pagar todo el bodorrio. Y dice que en tono como serio, pero también a la vez medio chicharachero, dice, oye, y el yerno ni siquiera fue para decir, oiga, suegro, le ayudo en algo. Se me hace muy raro, la neta. ¿Cómo crees? A Cristian Nodal se me hace muy espléndido. Claro, digo, lo conocemos a Cristian Nodal, que siempre da los mejores regalos. Sí, que siempre, ahora sí que acapara con eso, ¿no? De los anillos carísimos de París y toda la cosa. Y dinero sí tiene. Pues no, obvio, o sea, no es ni para ponérsela después de la, oh, qué suegro, yo la ayudo con un 30%, pero yo creo que para la iglesia, ¿no? Yo creo que para eso sí va a aventar la casa por la ventana. A ver si a esas sí nos invitan, amiga. Amiga. Ojalá. Tengo fe. Seguimos con el show de las refegadas, con lo de la muñeca, la vila, la nena, amiga. Recién salidito del horno hay episodio nuevo en el podcast de las refegadas. Y se pone bueno, ya saben que cada semana dos, dos tenemos, dos podcasts, martes y jueves, así que no se los pierdan. Hablamos de amores lejanos, relaciones a distancia. ¿Tú has tenido alguna, amiga? Sí, amiga, la verdad. ¿Te dolió? Por eso no estamos juntos. Oye. Confesiones de primera. Así que esas confesiones no se las pueden perder en el podcast de las refegadas, donde sea, cualquier plataforma que ustedes escuchen sus podcasts, recuerden, martes y jueves ahí andamos, la nena y la muñeca, también ahí se aprende, amiga, porque mira, ya nos estamos graduando de psicólogas, amiga, ya me siento, ya voy a cobrar consulta, pero es momento de decir, hierro, pariente. Esta es la retumbada. Y porque aquí en las refegadas, con la nena y la muñeca, nos encanta repartir las buenas noticias, le damos la bienvenida a la buenota y a la nena radio, que vienen en conjunto, así irá, juntitas, juntitas, de la mano. Ay, amiga, oye, fíjate, te voy a platicar acerca de qué bonito es el amor y cuando uno se casa y toda la cosa, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Ay, Laura, la muñeca. Sí. ¿Será que algo ahí con el pollo? No, 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 todo bien, todo bien. Hablamos después de eso, amiga. Bueno, pues sí, esta pareja de jóvenes se estaba casando, disfrutando la boda, llega el momento de pastel, ¿no? Ay, qué rico, mi momento favorito de las bodas. Yo creo que el mío también, definitivamente el mío también, amiga. Entonces, va ese morrito, es un chavo, ¿no? Es un mesero, o sea, se ve jovencito, Laura, la tiro, le estoy enseñando la fotografía, Lore. Uy, se ve como de unos 17 años. Por ahí, ¿no? 16, 17, total. Llega bien entusiasmado con la base en un carrito, con la base en el pastel y que se le resbala, que se le va a caer al piso. Pero bueno, el pastel está sobre la base, así que no tocó el piso, ¿no? Entonces, pero la reacción de la novia inmediatamente cuando iba cayendo el pastel, porque se pudo haber quebrado, pudo haber hecho un desastre. Claro. La novia, el novio, así como que, hey, ni te preocupes, no pasa nada y hay que bailar y hay que disfrutar de la vida y vámonos de lo más sonriente. Ahí, o sea, le alivianaron la noche a este chavo y para qué amargarse, moraleja, para qué amargarse si las cosas de la vida, o sea, se pueden hacer feliz, ¿no? Mira, exactamente, esa pareja tomó una muy buena decisión, no hay problema. Claro. Si se le hubiera caído el pastel en la boda de Laila, la nena, ahí sí se hubiera encabritado, mi amiga, porque para ella, miren, que falte el novio, pero que no falte el pastel. De arribita me lo como. A ver, amiga, ¿qué cirugía tan dolorosa se hizo esta mujer? ¿Qué podría ser tú? Hubiera podido ser yo, pero no, gracias a Dios. Mira, yo prefiero estar chaparrita, pero sanita que al cabo los tacones y las plataformas... Hacen el paro. No raja, sí, 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 hacen el paro. Esta modelo gastó casi 300 mil euros en hacerse una de las cirugías más dolorosas y si no es que es la más dolorosa, que es alargación de piernas, conocida como la cirugía Frankenstein, para que nada más te desunir. Mira, la cara de Laila, la nena, ese dolor de sufrimiento. Esta cirugía, fíjate, en los últimos ocho años es que ha estado trabajando esta mujer en alargarse las piernas, porque no es una cirugía de que, ah, déjame, meto el quirófano, me las alargan y ya quedo. No, es un proceso súper larguísimo, lleva ocho años y al parecer, fíjate, te le voy a enseñar la foto en estos momentos a Laila, la nena, ni siquiera le quedaron bonitas tú. Ay, no manches. Ni siquiera le quedaron bonitas, digo, obviamente, ahorita los estereotipos de las modelos ya los han cambiado totalmente. Totalmente. Ya no tiene que ser un cuerpo perfecto, una altura perfecta, ya mira, simplemente con que tengas carisma, gracia y ángel para el modelaje, ya con eso ya la hiciste. Mira, con eso nos quedamos de la muñeca y yo, porque nunca nos vamos a hacer este tipo de cirugías. Así que, amiga, más vale que estar felices y sanas, ¿eh? Felices y contentas, sí. Mejor me pongo mis tacones, mis zancos. Me voy a comprar unos zancos, amiga, mejor. ¿Nas plataformas? Sí. Y aquí también en las repegadas le masticamos a los deportes. Somos bien expertas, pero como quiera, mira, la información no falla, amiga. Sí, eso sí, amiga, estamos al pie del cañón, estamos a la vanguardia. Más o menos, pero tú échate el hambre. Ay, yo me la creí, ¿verdad, amiga? Oiga, oiga, surge un nuevo rival obligatorio para el Canelo Álvarez. Si muchos dicen Benavides, ya, hombre, que le dé la pelea a Benavides, pero no, Lore. ¿Por qué no quiere? Porque no sé, o sea, de plano, no, no se ha dado la pelea entre el Canelo Álvarez y David Benavides. Pero bueno, se dice que el rival obligatorio sería Diego Pacheco, quien se perfila como el siguiente oponente para Saúl el Canelo Álvarez. Como la ves desde ahí, pues bueno, nos vamos a quedar esperando por Benavides, ¿no? Para que se dé a cabo esa pelea. Yo estoy esperando que sí le llegue un buen rival al Canelo. Porque dicen, no, es que ni siquiera se le ve el potencial al Canelo. No, dejen que lo explote porque no le han tocado buenos rivales. Pero ojalá llegue, mira, con quién se tocan. Un cotón acá. ¿Te acuerdas? Buena, amiga. Buena, bienes. Yo les voy a hablar de que, híjole, Pumas, Pumas se perdió más de 10 millones de dólares solo por no soltar al Chino Huerta a Liverpool. Han de decir, bueno, si no lo soltamos ahorita, a lo mejor perdemos ese dinero, pero con las entradas que el Chino Huerta tiene mucho potencial, amiga. Entonces yo creo que Pumas está viendo más allá del dinero y eso me gusta mucho. Pues bueno, al final de cuentas, business es business, ¿no? Y al final de cuentas, qué bueno que se quede el Chino Huerta en México porque ya, bueno, futbolistas, disculpen los que nos están escuchando, pero ya no hay muchos, ¿eh? Hay escasos, amiga. Hay que cuidar lo que tenemos. Pónganse las filas, por favor. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Te presentamos Uforia Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? Tú eliges. Escúchanos en el app Uforia, en Apple Podcast, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita.